Hay días en que todo parece marchar bien, el sol brilla de una forma especial, la naturaleza transmite toda su energía. Las noches nos regalan las estrellas que iluminan la oscuridad del universo, y el brillo de la luna parece algo mágico, algo sorprendente. La gente especial e importante está a nuestro lado, todo marcha normal. Pero de pronto, el sentido y la visión que teníamos se pierden, las ganas de seguir ya no son las de antes, los problemas pueden más que la razón, la fuerza se agota. Ya no brilla el sol, las estrellas y la luna tampoco brillan, ya nada es igual, hay oscuridad y la realidad cambia, se vuelve distinta. Y no es que haya cambiado todo, sino que lo percibimos de otra forma. El mundo se compacta, se cierra un universo pequeño en el que habitamos solo nosotros y nadie más. Así es más cómodo, así es mejor, así es nuestro interior. Esto no puede durar para siempre. Pronto todo pasará y volveremos a comenzar. A levantarnos y resurgir. La vida es así, un constante análisis de nuestro interior para saber lo que debemos hacer en el exterior.